Tuvimos la noticia que se llamaba a paritarias para el 23 de febrero, o sea, se convocó para el 23 a paritaria, eso ya fue una buena noticia. Luego de dos horas de discusión entre los compañeros de las distintas asociaciones de base, más o menos todos acordamos en los mismos valores de reclamo, que eso también es importante, que es el 35%. Ese 35% de incremento salarial significa recomponer parte, realmente recomponer lo perdido durante el año pasado y parte de lo que teóricamente ocurrirá con la inflación de este año. No sabemos si verdaderamente eso será el número final que podría solucionar este aspecto, eso es lo que nosotros hemos planteado, o sea, digo, el 35% no sabemos si alcanza a recuperar la inflación de este año. Se va a hablar con las otras confederaciones que aproximadamente están planteando lo mismo, la propuesta del plenario fue que ir a paritaria junto con las otras confederaciones con el mismo planteo. Por otro lado, también se habló sobre los despidos de los compañeros de la Universidad de La Matanza, donde han despedido... Es despido, digo yo, porque lo que hicieron es no renovar los contratos, o sea, eso dice dos cosas. Primero, la intención de despedir a una persona. Y segundo, la no aplicación del convenio colectivo de trabajo. Entonces, casualmente, no le renovaron el contrato a la Secretaría General del Gremio de La Matanza, a varios compañeros del Gremio de La Matanza. Hay también una situación de permanente acoso con los compañeros del Gremio de la Universidad del Chaco Austral, también repudiamos eso. También se planteó generar un fuerte planteo para que no genere una política de achicamiento de investigadores del CONICET, que es lo que está haciendo, o sea, de los aspirantes a becas doctorales, que el gobierno pretende reducir el número. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es ampliar el número de investigadores, no achicarlo. En ese sentido también. Y bueno, también está, por supuesto, que siempre está presente la cuestión presupuestaria. Entendemos que el año pasado no hubo un acuerdo en cuanto a lo que el SIN pidió, lo que finalmente salió en el presupuesto 2017, para el 2017, que hay una fuerte reducción en el presupuesto universitario, que es como que plantean un presupuesto que alcance para pagar sueldos docentes y no docentes, y un resto que quede para servicios apenas. Entonces, bueno, creemos que eso también es atenta contra la educación universitaria. También me olvidé de decir que quedó planteado para el día 8 de marzo el Paro Internacional de Mujeres, donde se van a generar actividades en las distintas universidades. Hay una gran marcha en Buenos Aires. Probablemente acá vamos a estar trabajando con los compañeros no docentes, con la agrupación estudiantil y con los graduados, para ver de qué manera organizamos la actividad para el 8 de marzo acá en nuestra universidad. Y por ahí sale una marcha también. Si logramos una marcha, sería muy bueno. Por último, profesor, ¿van a estar convocando a una asamblea próximamente? No es que convocamos a una asamblea, sino que en nuestra asamblea pasó un cuarto intermedio. O sea, esto es lo que resolvió el plenario de CONADU. Ahora eso queda sujeto a lo que la asamblea, los compañeros docentes, definan. Esto se va a definir cuando levantemos el cuarto intermedio. Lo que vamos a decidir ahora es si el cuarto intermedio se levanta antes o después del 23, ya que falta muy poquito para el 23, y el primer punto de nuestra propuesta era exigir paritarias ya. Como están llamando a paritarias, es probable que levantemos el cuarto intermedio para después del 23, y entonces ahí decidir, bueno, qué dijo el gobierno, qué ofreció el gobierno, en qué punto de negociación estamos, y ahí decidir si continuamos o no con lo que Río Cuarto había decidido, que era el paro del 6 y el 7, sin asistencia. ¡Gracias!